Gracias, Presidente. Buenos días. Miguel Baguio, de Contralínea. Tengo cuatro temas que preguntarle, Presidente, que estamos investigando en la revista. El primero tiene que ver, a finales del sexenio pasado, hubo una confrontación, tuvieron diferencias, el entonces Presidente Peña Nieto con el empresario Claudio X. González Guajardo, porque, según el empresario, el gobierno le envió 30 auditorías a sus empresas, son dueños de Kimberly Clark, tienen inmobiliarias, fundaciones, asociaciones civiles, y al propio Claudio X. González Guajardo y a su padre, Claudio X. González Laporte. En estas investigaciones participaron Cisen, UIF, SAT, Aduanas, PGR, y se integró un amplio expediente de aproximadamente mil páginas. Nosotros, en Contralínea, tenemos ese expediente, estamos trabajándolo, que empezaremos a publicar el próximo domingo, y efectivamente hay mucha información porque se les dio un seguimiento a sus cuentas bancarias, a sus movimientos financieros, transferencias, está la situación fiscal, se les tomaron fotografías a sus propiedades, inclusive hubo intervenciones a sus telefónicas, a sus comunicaciones. Esto, presidente, nos lleva a preguntarle si este gobierno le está dando seguimiento a este expediente que se quedó abierto en todas estas dependencias, y también si hay indicios de defraudación fiscal sobre este grupo empresarial y la presunción también del lavado de dinero. Yo tengo conocimiento de ese expediente porque en efecto lo heredamos y puede ser que sea válida la argumentación de que fue un acto de persecución política del gobierno anterior a Claudio X. González, padre e hijo. Y sí existen elementos, o sea, sí, eso fue una investigación, como tú lo mencionas, sí de más de mil hojas o cuartillas. Nosotros decidimos no presentar ninguna denuncia y sólo toco el tema porque tú me lo estás preguntando, porque ese es tu trabajo, la investigación periodística, que por cierto, lo han hecho siempre muy bien ustedes. No tengo yo conocimiento si la fiscalía tenga esos elementos, tenga el expediente. Nosotros no, nosotros no hemos presentado ninguna denuncia a partir de ese expediente. Eso es lo que puedo comentarte. Y no lo hemos hecho, entre otras cosas, porque decidimos no perseguir a nadie, no dar pie a que se pueda pensar que al ser opositores nosotros los estamos persiguiendo o que hay represalias. Nunca lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer. Usted ha dicho dos cosas de este grupo empresarial, presidente. Uno, que esta asociación civil creada por Claudio X se debe de llamar mexicanos en favor de la corrupción. Eso sí, eso sí lo sostengo. Y la otra, que, bueno, ya se dieron las cifras, aproximadamente 400 mil millones de pesos, esos 400 mil millones de pesos, se dejaron de pagar impuestos en los últimos dos sexenios. Si deben impuestos, pues hay que pagarlos, ¿no? Eso sí, pero no sé si ellos tengan, y eso es fácil de conocerlo, deudas. Informativa, presidente, esto. Yo cuando hablo de que simularon combatir la corrupción, cuando ellos siempre han apoyado al régimen de corrupción, el señor Claudio X González fue asesor económico de Carlos Salinas y en el sexenio de Salinas se llevó a cabo la entrega de bienes de la nación, del pueblo de México a particulares y a gente allegada a Salinas. Fue cuando se entregaron todos los bancos, entregaron casi un banco por mes, simularon de que se licitaban los bancos y ya se sabía de antemano quién iba a quedarse con Banamex o Bancomer, con todos los bancos que entregó Salinas. Al que no le dieron Banamex, le decían espérate, te va a tocar. El banco, el banco, el banco, el banco internacional, le decían no, este no es para ti. ¿Quién palomeaba? Pues Salina, su hermano, Aspe, dejaron hasta un libro blanco, donde si uno investiga, ahí mismo se da uno cuenta de cómo todo fue falsificado, todo el proceso de licitación de los bancos, que de antemano resolvían a quién les iban a entregar los bancos. En ese entonces, Claudio X. González, se metió al negocio de la industria eléctrica, porque en ese entonces comenzó el proceso de privatización de la industria eléctrica. Salinas reformó una ley secundaria para iniciar la entrega de concesiones a particulares. Y siempre Claudio ha defendido este modelo privatizador que ha favorecido la corrupción. Pero eso se me hizo muy cínico cuando le ponen a su asociación México, mexicanos contra la corrupción. Y es mexicanos a favor de la corrupción, sin duda. Y defendiendo todas las llamadas reformas estructurales, participando en la gran lanzada en contra del magisterio, tenían carteles por todos lados acusando a los maestros de irresponsables, de flojos, cuando querían imponer la reforma educativa y en contra de nosotros, abiertamente y con campañas de desprestigio. Bueno, desde el 2006. Tengo toda la información, no invento nada. Claudio X. González, que era el presidente del consejo empresarial, fue el que encabezó la campaña en contra de nosotros y financiaron la campaña, pagaban en Televisa y en las televisoras, pagaban mensajes en contra nuestra y estaba prohibido por ley. Pero pues ellos eran los dueños de México o se sentían los dueños del país. Hay una muy buena anécdota que la voy a recordar. Como una semana antes de la elección me tocó comer con Emilio Azcárraga, con Bernardo Gómez, básicamente con ellos dos. y me entregan un decreto presidencial, un proyecto de decreto presidencial que yo supuestamente había elaborado, utilizaban hasta mis palabras, ahí lo tengo de recuerdo, porque me quedé con él, donde yo iba a expropiar Televisa. Hasta me llamó la atención porque ni sabía yo cuántas empresas tenía Televisa, pero ahí venían, señaladas todas. y utilizando mi lenguaje que iba a ser la primera acción de mi gobierno. Y ahí también supe de que le decía Claudio de Emilio Azcárraga por ningún motivo hay que dejar que gane a través de la ley. Creo que eso fue antes, porque Emilio se resistía y decía no. ¿Y la credibilidad? No, hombre, no te preocupes. en un mes la recuperas. Si pierdes, qué debilidad. Lo que hay que hacer es que no pase. Y ya saben ustedes lo que hicieron, se robaron la elección presidencial. ¿Quieren más información sobre esto, de cómo actúan? Pues, el día de la elección, saben, mi departamento, estaba yo recibiendo reportes desde la mañana, encuestas de salida. Vimos arriba, 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 El día de la elección. la señora Covarrubias, que sí, finada, con paz descanse, buena señora, profesional. Ella nos hizo todo este trabajo de las encuestas de salida y en todas, arriba. Y Mitosky le hizo lo mismo a Televisa. y al cierre, pues, estábamos arriba, encuestas de salida, creo que tres puntos, arriba. Entonces, ya ganamos. Y como a las seis de la tarde recibió una llamada de Bernardo Gómez, de Televisa, ya ganaron o ya ganaste. Nada más que defiendan el triunfo, porque no van a querer entregarles la presencia. Y así fue. Creo que después Calderón en represalia le sugirió a Bernardo que se fuera del país, porque seguramente grabaron la llamada. Es interesante todo esto. y entonces también fue cuando me dijo un campesino de la laguna ganaste, pero no saliste. es un gran fraude y en ese fraude estuvo Claudio Peques González. Peques González. inmobiliarias, etcétera. Y en las operaciones que muestra el expediente se habla de triangulaciones de dinero que entra y sale del país, etcétera. O sea, por lo menos se trata de operaciones que se le llaman sospechosas o relevantes. Sí, lo tiene que ver Raquel y le pedimos que informe. Gracias, presidente. El segundo tema... ¡Gracias! Gracias.